Al fin podemos disfrutar de la nueva película Muerte en el Nilo, dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, el mismo director que dirigió y protagonizó la cinta Asesinato en el Expreso de Oriente de 2017, misma que no le fue bien en la crítica pero que tuvo una buena recaudación en la taquilla. Esta secuela enamora a primera vista gracias a su espléndido reparto donde participan Gal Gadot, Emma McKay, Armie Hammer o Annette Bening, entre otros. Muerte en el Nilo se presenta como una evolución lógica de lo que nos ofreció la precuela Asesinato en el Expreso de Oriente en el 2017. De este modo nos encontramos ante una repetición en líneas generales de la fórmula que también funcionó entonces, pero esta vez con un mejor equipo técnico, un diseño de producción cautivador y con una excelente fotografía de 65 milímetros. Es importante mencionar que esta cinta es una adaptación de la novela clásica de Agatha Christie, con el mismo nombre. Sin embargo, esta novela clásica puede parecer muy simple a los lectores modernos, pues sus trucos y sorpresas se han vuelto muy repetitivos en la actualidad con películas del género de misterio. Pero a pesar de eso, en 2017 vimos una adaptación con el Asesinato en el Expreso de Oriente que nos dejó sorprendidos por su calidad. Ahora tenemos su secuela, una adaptación de la igualmente famosa novela Muerte en el Nilo y el remake de la película de 1978. Esta película nos cuenta la historia del detective Hércules Poirot, que sigue a una privilegiada pareja británica en su luna de miel durante un viaje por el río Nilo en Egipto. Y como es de esperar, hay un asesinato a bordo y el mejor detective del mundo debe descubrir quién cometió el crimen antes de que el bote llegue a su destino o que haya otra muerte. La cinta respeta los elementos más icónicos del personaje ya vistos en la precuela de 2017. Como su particular bigote con las puntas hacia arriba y su aparente trastorno obsesivo compulsivo lo dota de su propia personalidad y rasgos. La primera hora de la película establece bien las personalidades de todos los personajes que van viajando por el río Nilo y da pistas sobre sus secretos, pero no resulta particularmente entretenida. Es solo cuando el primer asesinato ocurre que pasamos al formato establecido por el detective, donde interrogará uno por uno a los sospechosos y los acusará de ser el asesino para ver qué pasa, el cual permite que los actores se luzcan y revelen nuevos e interesantes detalles sobre cada uno de los personajes. Esta película es un claro ejemplo del subgénero de los asesinatos misteriosos. Amor, dinero, teatralidad y una producción deslumbrante es lo que nos entrega Muerte en el Nilo. Cuéntanos en los comentarios si ya viste esta película y qué te pareció.